A ver, hay algo para las funciones trigonométricas importantes, para los casos cuando tengamos un límite cuando x tiene da infinito, y pueden colocarte trigonométricos, hay un detalle para el caso del seno y del coseno, por ejemplo, para el caso del seno de x, si tengo la función f de seno de x, sabemos que es algo así, cuando x tiende a infinito, usted no sabe que valor tiene esa vaina, no sabe que valor tiene de forma precisa, por lo tanto, lo único que si puedes decir tú es que, pana, el valor más pequeño que va a tener eso es 1 negativo y el valor más grande que va a tener eso es 1 positivo, porque el seno está entre menos 1 y 1, a eso se le llama una función acotada, que su resultado está acotado y no pasa de allí a lo largo de todos los valores de x, eso pasa en el caso del seno y en el caso del en el caso de la tangente, por si acaso, la gráfica de la tangente también es cíclica y es algo así, pasa por cero, y aquí va a menos infinito, infinito y ella vuelve a repetirse aquí, se vuelve a repetir aquí, pero no es acotada porque los valores son de menos infinito infinito, entonces no fruta, ¿no? no, la tangente es cíclica de cada 2pi, entonces aquí en este caso, cada pi, esto es 0, aquí tendrías 2pi total, aquí tendrías 2pi también, 2pi, 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 pero es de menos pi hasta pi, desde pi hasta 3pi, desde pi hasta 5pi, va repitiendo la gráfica de la función. Para el caso de funciones acotadas, nosotros vamos a tener ahora que si de repente tenemos el límite cuando x tiende a infinito del seno de x, no existe, no sabe, no sabe su valor, por ser una función, que el valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1, pero esto puede llegar a tenerse en un ejercicio que es como el que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Para estos casos, de una vez nosotros vamos a aplicar el teorema de Santos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la función f de x, que en este caso es el seno de x, es mayor o igual que menos 1, el resultado es mayor o igual que menos 1, y menor o igual que 1, sabemos cuáles son sus valores, es una función acotada, que está en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, basado en esto, que yo aquí puedo colocar entonces seno de x, basado en esto es donde nosotros nos vamos a enfocar para calcular ese tipo de límites cuando tiene el infinito y esté presente el seno o el coseno. Continuemos el sandwich, basado en el resultado que ellos van a tener, ya van a ver cómo lo vamos a usar. Y otra cosa, esto es todo claro, ahorita lo vamos a explicar para seguir entrando a veces. Y otra cosa también importante, nosotros en funciones vivimos algo llamado composición de funciones, ¿cierto? Bueno, si yo tengo el límite cuando x tiende a un valor de una composición de dos funciones, si la función de afuera, si f de x es una función continua, ¿ok? Para este valor que está aquí, tiene una función continua también a lo largo del subdominio, tú al final esto lo puedes escribir como la función evaluada en el límite cuando x tiende al valor en específico de la función que está dentro. Por ejemplo, límite cuando x tiende a dos de la raíz cuadrada de x menos dos. Esto es una composición de funciones, si te das cuenta, esto es la raíz de aquí está dentro de un polinomio. O sea, yo pudo haber dicho lo siguiente, mira, f de x es la raíz cuadrada de x y g de x es x menos dos. Dime entonces todo a mi, ¿quién es f compuesta con g de x? Ah, bueno, en esta dentro de esta. ¿Cierto o falso? Sí. O sea, vean que al final lo hemos usado en una moda. Ahorita, cuando tengamos este tipo de situaciones basadas en esta propiedad, tú puedes decir lo siguiente, eso es la raíz cuadrada, el límite cuando x tiende a dos de x menos dos. ¿Por qué? Porque al final la función externa, la función en este caso de f, que es la grande, es continua y puedes sacarlo de ahí. Al final es lo mismo. Vean que si yo, por ejemplo, te digo aquí, cuando x tiende a cero, mejor, o a uno. Ah, vamos a preocupar lo que nos da positivo. Cuando x tiende a cuatro. Si tú evaluas aquí, cuatro menos dos dos raíz de dos. ¿Cierto? Ahora, si tú evaluas aquí, si pese cuatro. Coloca aquí cuatro menos dos dos y el resultado de esto que es dos raíz de dos. ¿Recuerda? Simplemente es una forma de reexprimirlo que nos va a permitir sacar las cuentas más adelante. Yo claro, hasta ahorita, este es lo que hay lo del seno cuando es acotada. Vamos con la definición. Arco tangente. ¿Sí? Antes de hacer el ejercicio, por favor, vamos a analizar un momentico lo del arco tangente. Recuerden que arco seno, arco coseno, arco secante, arco verga, son funciones inversas. Funciones inversas de las funciones trigonométricas. ¿Sí o no? Y las funciones inversas tienen una gráfica también basada en una condición que nosotros hemos visto cuando algo funcione. Si no se ponen de eso, se va en el video de funciones. Donde tratamos una gráfica de la función inversa como un espejo de la recta diagonal y igual a x. ¿Sí se ponen de eso? Para el caso de la tangente de la tangente de x, su gráfica, si esto es de aquí y esto es y, basado entre menos pi medios y pi medios, tangente de cero, me da cero, lo daño. Y voy metiendo valores y cuando se hace muy cercano a pi medios este valor, el resultado de esto, al final, para pi medios es lo que nos vamos a empezar a conocer ahorita como una asíntota vertical. Más adelante vamos a entender mejor la cuestión de las asíntotas verticales y horizontales y oblicu. Pero ahorita, ¿por qué? Porque el pi medios, seguro que es 90 grados. Y la tangente de 90 sería el seno de 90 sobre el coseno de 90. El seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Y esto vimos que se va hacia infinito cuando tienes 1 entre 0. Se ponen la gráfica de 1 entre x. ¿Sí o no? Entonces, aquí es pi medios de hecho por la izquierda y pi medios por la derecha y hay una expresión matemática para la gráfica de la tangente que ahorita no viene el caso de ir a tantos detalles, pero lo que sí nos interesa es que esta gráfica se va a pegar hacia infinitos. Y por aquí tenemos otra asíntota porque es simétrica. De hecho, la función tangente es una función impara. O sea, que hay simetría cuando doblas dos veces. Pero imagínate que yo ahora quiero graficar arco tangente. Si yo llego a trazar aquí la recta que es esta que yo les he comentado, que es la recta y igual a x. Si yo llego a trazar aquí la recta y igual a x, que es esta. Estoy haciendo esto a pepa dios. Vamos a hacer un espejo. Voy a quitar todas las asíntotas que ahorita no me interesan. Para no tener tanto ruido visual. Voy a agarrar la gráfica azul, que es la gráfica de la tangente, y le voy a hacer el espejo con la recta verde para conseguir el arco tangente. Esta recta que está aquí, vean que esta gráfica está de este lado. Si le hago un espejo, lo voy a detener de este lado. Un espejito. ¿Sí o no? Y esta que va subiendo así, si aplico aquí un espejo, se tiene que ir hacia allá. ¿Sí o no? Sí. Si hago esto. ¿Vale? Y de este lado, si le aplico un espejo, también hace algo así. Y aquí, se va hacia allá. Aplicando en un espejo. Entonces viene así, y hace así. ¿La cotangente es graficar la misma tangente, pero en...? No, yo no estoy graficando la tangente. La cotangente es la función inversa, y me estoy basando en la gráfica de la tangente para, con la condición de que es el espejo, con la recta Y igual a X, sacar la gráfica, pero para tener un bosquejo de la gráfica como tal. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que nos interesa es lo siguiente. Ustedes se ponen que la función inversa. El eje X pasa a ser el eje Y, y el eje Y pasa a ser el eje X. ¿Sí o no? Entonces, imagínense que para la parte de la gráfica de la recta tangente, yo el eje X lo subo. ¿Quién voy a tener aquí y aquí? ¿Aquí y aquí? Este pana sube y cae aquí en pi medio, y este pana baja y cae aquí en menos pi medio. ¿Sí? Entonces detalle, que si ahorita, ya que quedó eso claro, vea lo que voy a hacer. Me olvido de la gráfica de la tangente. Ahora no me interesa, y quito la recta Y igual a X. Esa que está allí sería la gráfica de la función al contangente, y vean que es una función continua. Una función continua, y de hecho su dominio son todos los reales. Su rango es menos pi medio o pi medio. ¿Sí? ¿Ya aclaró eso? En fin. ¿Para qué carácter se lleva todo esto baño? Por lo siguiente, porque aquí al final, si yo me doy cuenta de esto, coño, es arco tangente de todo esto baño. Esto es una composición de dos funciones. Yo tengo ahí una composición de dos funciones, porque en principio, por si acaso, ese cuadro que está allí, que está multiplicando todo esto por propiedad, yo lo puedo escribir aquí afuera. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer. Esto sería 4 del límite cuando X tiende a menos infinito de arco tangente de seno de X más X sobre X. Ahora, imagínense que yo les digo a ustedes, mira, para, F de X es la arco tangente de X, y G de X es seno de X más X sobre X. ¿Qué pasa si yo a ustedes les pregunto y les digo, mira, por favor, dime quién es F compuesta con G? ¿Qué haría? Ahí, dime, te primero, aquí, no te voy a dar el límite aquí. Me va a evaluar G de X primero y después el resultado que me debe, pues se lo pide. La pregunta pide es esta. ¿Quién es F compuesta con G? Si F es este y G es esto. Agarra todo este pan y metelo aquí dentro de ahí, ¿sí o no? Sí. ¿Qué queda? Lo que tengo ahí. ¿Sí o qué fue eso? Sí. ¿Se dan cuenta que es una función compuesta? Sí. Al tú percatarte que es una función compuesta, tú dices, ¡erga! Este pan, al ser una composición de funciones, por la propiedad que les di a su momento, yo puedo escribirlo aquí afuera y saco el límite desde esto. Y el resultado sería el arco tangente de ese valor. Y te olvidas del arco tangente porque esa vaina te hace un ruido visual y ves que aquí es pelueno, ¿sí o no? El tamaño final, vamos a escribir así. 4 del arco tangente, ¿de quién? El límite cuando X tiende a menos infinito del seno de X más X entre X. ¿Sí? 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 ¿Arco tangente? ¿Cuál es una gota? ¿Gota? Vale, no, eso es una buena pregunta. Ojo, todo lo que sea arco algo, son los nombres que le colocaron para las funciones inversas trigonométricas. Son las funciones inversas, arco seno, arco coseno, arco secante, arco coscante, arco verbo. O lo que sea arco. Ahora, secante, cosecante y cotangente es el inverso de la razón trigonométrica. Lo que pasa es que la palabra inversa tiene dos connotaciones aquí. Una es para función inversa y la otra es para invertir la expresión. ¿De acuerdo? Cuando tú me dices cotangente de X, eso es 1 sobre la tangente de X. De hecho, es la razón trigonométrica inversa, invertida. Porque si te das cuenta que la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. Se está volviendo. Entonces, esto no va, no tiene nada que ver con la arcotangente. Aquí es función inversa de esta pano. El equipo tangente es 1 sobre esta pano, es multivar. ¿De acuerdo? Y en el caso de que la arcotangente no se pueda pasar. ¿Qué? Que la arcotangente no se pueda pasar. ¿Cómo que acaso de que esa maniña no se puede? Siempre se puede. No, si es que si es una función continua y el infinito es una función continua en todo su dominio. Al ser una función continua en todo su dominio, tú puedes aplicar esta propiedad.